Partido disputado en el nuevo mirador ante un millar de espectadores. Se guardó un minuto de silencio por la muerte de Gregorio Jiménez, secretario de las Algeciras en las décadas de los 70 a los 90. El Algeciras mostró oficio y calidad en la segunda parte para conseguir la primera victoria de la temporada en su retorno a tercera. El recreativo de Huelva B solo puso emoción al final del partido en un choque que sirvió para tranquilizar al entorno tras una semana complicada. Los regiblancos comparecieron en el nuevo mirador de estreno con una flamante nueva equipación presentada esta semana. El arranque de los de Mere con Benítez por Berlanga fuera de la convocatoria y Mario por el sancionado Manzano como novedades fue esperanzador, aunque sin opciones para los regiblancos que imponían su estilo ante un recreativo que tenía intención de jugar a fútbol en el nuevo mirador. Mere no movió piezas al descanso. En una de las internadas de Gabri llega el primero. El extremo gana la línea de fondo y sirve el balón al corazón del área. Libre de marca aprovecha Melchor para con un sutil toque poner el esférico fuera del alcance de Falcón. La grada respiró con un gol que tardó en llegar. El Algeciras lejos de replegarse continuó en la búsqueda de la tranquilidad, un remanso que llegó tras el saque de un córner sin consecuencias que dejó descolgado a Álvaro Benítez, que recibiendo una gran asistencia de Iván marcó el segundo y puso tierra de por medio en el luminoso. Pero es difícil vivir una tarde-noche de tranquilidad en el nuevo mirador y Domínguez recoge un rechace trasparada de Josemi que con el portero en el suelo sirve para apretar el marcador y poner el primero en el casillero del filial del decano. Quedaban cinco minutos para el añadido que solo sirvieron para poner más nerviosos a la grada aunque sin sobresaltos destacables. Merecida victoria de las Algeciras que escala posiciones en la tabla a la espera del derbi de la próxima semana en el Polideportivo San Rafael con medio día del club el domingo día 7 a partir de las 20-30 horas.